Este sábado 14 de octubre en Santa María Joloapan, totalmente gratis, Guerra de DJs Lalito Mix Contra DJ Vega E-E-E-R-I-D-J Contra DJ Gasparin DJ Jack Contra DJ Trek Sonido Galaxy Contra Sonido Tabani Sonido Tabani Todo esto en Insomnia Nightclub, no te lo puedes perder Sábado 14 de octubre Totalmente gratis Inicio 6 de la tarde Det test Jason San момент Inicio 6 de la tarde El primer